en entrevista esta mañana con el titular de obras públicas Jorge García Arángel hablamos de los avances en el nuevo terreno que se habrá de ocupar para Ferrerío dos mil diecinueve manifestó que les queda menos de un mes para terminar con la rehabilitación de este lugar estas obras en el nuevo espacio llevan una inversión de cuatro millones de pesos ahorita este estamos con pasos muy avanzados en lo que es la construcción de la plataforma de hecho ya empezaron a trabajar también los fines de semana sábados y domingos es lo que se está trabajando precisamente porque tenemos la orden del presidente de lo más pronto posible este si es posible antes de la fecha en que se debe de terminar la obra ¿por qué? porque también nos falta la colocación de la malla que va a ser una malla de dos metros de malla ciclónica del calibre 12.5 ya este proyecto de la subestación está en un 100% tenemos el presupuesto y este lo estamos analizando para ver qué empresas quien puede hacer este esta obra tan rápida que ya se necesita y que la intención de la administración es de que este proyecto eléctrico ya quede como permanente no provisional como se venía haciendo anteriormente en las ediciones de la feria que se contrataba a cierta empresa y colocaba todo lo que es el proyecto eléctrico de una manera provisional ahora ya todo esto se trata que quede ya permanente la plataforma más adelante con un proyecto de en plan pues ya nos va a marcar niveles nos va a marcar áreas este proyectos internos y en base a esto vamos a seguir nosotros proyectando la plataforma aproximadamente vamos un avance de un 45 por ciento vamos muy bien yo siento que en este tiempo que que falta ojalá primero dios no nos llueva verdad sé que para la lluvia para el campo es muy bueno y ojalá ahorita para nosotros nos aguante un poquito la lluvia bendita la lluvia verdad para poder nosotros culminar nuestro trabajo perdón no 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 no